Nosotros no hemos sobrepuesto a la pandemia. Todavía no existe una vacuna que cure esa enfermedad. Pero la respuesta de nuestros científicos y de nuestros pueblos, hemos doblado dominarla, la hemos controlado, la estamos controlando, sigue investigando y lo más importante es que hemos regresado a la nueva normalidad y no regresaremos de nuevo al distanciamiento. Por tanto, si nosotros durante dos años no hemos mantenido el distanciamiento mísico y la comprensión del pueblo, la tome conciencia del pueblo, y con esas 200, no son más de 240 medidas, es que la nueva administración de Biden las mantuvo y las sigue incrementando. Pero Cuba está demostrando y ha demostrado a lo largo de estos años la revolución que siempre estamos en condiciones de superar esas dificultades. Nos sobrepondremos a esas dificultades. Y bajo ese concepto que ha expresado el presidente, que no se trata solo de resistir, hay que resistir con creatividad, hay que resistir y vamos a crecer. Y aquí mismo en Santiago se están haciendo inversiones, se están haciendo obras, muy por encima de todas las limitaciones, como la fábrica y cemento esa que estamos construyendo, para hacer un aporte significativo a los programas de la vivienda, a los programas del desarrollo de la provincia y del país. Estamos en condiciones de superar todas esas limitaciones. Los retos son serios y tenemos limitaciones, las reconocemos, pero no dejamos de trabajar, no dejamos de pensar y no dejamos de encontrar soluciones a esas dificultades y nos sobrepondremos, como en otras oportunidades, a esas dificultades.